Hola, Iniciamos Deportes. América avanzó en la Copa. Hoy sorteo de cuartos de final. Primero que nada, lógicamente que contento porque acá lo que teníamos que lograr era clasificación. Creo que hicimos un partido inteligente, manejamos el ritmo del juego. Prácticamente no nos generaron situaciones de riesgo. Y nosotros tuvimos algunas, principalmente en el final, que podíamos haber volcado la balanza a nuestro favor. Falleció Don Guillermo Ruiz Bonilla, historiador vallecaucano del fútbol. A los 74 años de edad falleció Guillermo Ruiz Bonilla, pulueño que fue dirigente en Deportivo Cali y Millonarios y América. También en la Federación Colombiana de Fútbol, en la Escuela Carlos Sarmiento Lora y en la Escuela Nacional del Deporte. Guillermo Ruiz, conocido como el historiador oficial del fútbol colombiano, escribió más de 40 libros que publicó con toda la trayectoria e historia del balompié colombiano. ¿Justa la sanción de la Di Mayor a Nacional? La Di Mayor le quitó los puntos a Nacional, suspendió el estadio a Atanasio Girardot y lo sancionó económicamente, argumentando que los verdolagas no brindaron garantías de seguridad. Una decisión polémica del Comité Disciplinario de la Di Mayor, avalada en un código que deberá actualizarse, para que no genere antecedentes negativos para el fútbol colombiano. Histórico golazo de John Duran en la Liga de Campeones Desde 1983, el Aston Villa no anotaba un gol en la Champions League. Duran, luego de cuatro décadas, llenó de alegría hasta el Príncipe Williams, hincha del cuadro villano. Con el gol de Duran, el equipo inglés derrotó por segunda ocasión en la historia al Bayern Núñez. Duran fue invitado especial al programa que tiene como panelista Thierry Henry. Comienza hoy la Copa Libertadores Femenina. ¿Lista las azucareras? Bueno, va a ser un reto muy bonito para todas. En lo personal va a ser mi primera Libertadores, entonces lo veo con más emoción. Pero nada, el grupo está trabajando. Venimos, bueno, el grupo desde hace tiempo viene consolidando la idea. A las compañeras que vienen a aportar, vienen acoplándose a lo que el profe quiere. Entonces, nada, las expectativas son las de siempre. Los objetivos son los de siempre ponernos en lo más alto, conseguir el título con la bendición de Dios.